Hola, pues buenas tardes amiguitos, un gusto saludarlos. Los saluda su amiga Jen, del canal El Jardín de Jen. Un gusto que me estén acompañando viendo este videíto. Pues en este video les voy a mostrar algunos arreglos que tengo de suculentas y les voy a platicar un poquito de cada uno de ellos. Pues bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar. Pues bueno, primero vamos a comenzar con esta hermosa taza que tenemos aquí. Esta es una taza de barro. Amigos, lo que son las macetas de barro a mí me han funcionado porque me retienen agua, pero tampoco como las de cerámica que luego sí retienen por más tiempo el agua y esto puede producir que las suculentas se vayan a podrir, que es una de las causas por las cuales se te mueren las suculentas es por exceso de agua. Como sus hojitas son gorditas, pues ahí mismo almacenan agua. Entonces, pues esto no les ayuda el retener tanta agua. Y pues bueno, una disculpa si escuchan mucho ruido, pero es que están pasando pues algunos carros. Bueno, aquí en esta taza tenemos unas hecheverías elegantes, que son estas, que tienen su floración, como podemos ver. Esta tiene un collar de rubí adornando, colgante. También tenemos esta pequeñita, que no sé cómo se llama. También tiene floración. La verdad, si encuentro el ID de ella, se los pongo aquí en el video. Pero esta es muy pequeñita, de hecho es muy susceptible al sol. Como ahorita justamente estos arreglos están ahí, donde están esas vincas, pues sí les da un buen de sol. Pero pues la verdad no tengo tanta sombra. Este... Y además es más fácil que una suculenta se adapte al sol. Sí va a tener algunas quemaduras. Pero es mejor que tengan un poquito de sol a que estén en la sombra, porque tienden a podrirse las raíces. Pero sí también es bueno cubrirlas de tanto exceso de sol, porque también las quema. Si pudieran tener una malla sombra, pues es mucho mejor para ellas. Entonces, aquí yo tengo una malla sombra, pero pues no les da a todas las plantas, entonces pues solamente algunas se cubren. Las suculentas son muy resistentes. Esta planta siempre ha estado ahí. Pero pues ahorita que el sol está muy fuerte, sí. Sí, suelen quemarse. Ahí tenemos un cactus. La famosa viejita. Porque está peludito. También tenemos esta. Que en un short les enseñé su floración. Ahí lleva otra. Saca unas flores amarillas. Esta está muy bonita. No recuerdo su ID. Si lo encuentro se los pongo en el video. De este lado tenemos una maceta que es de cerámica, pero si se fijan no está tan profunda. Aquí tenemos también a dos elegans. Tenemos también un grauptopetalum ghosti, que son estos. Y unas garritas de oso. Ahí está el cotiledón tomentosa. Una pachiveria. Y a este golden. La verdad es que como son muchas, pues no tienden a podrirse. Algo que he notado es que a las suculentas les gusta estar. Pues con muchas más suculentas. Les gusta estar apretadas. Les gusta estar con más suculentas. Yo quiero pensar que esto se debe a que la verdad entre más suculentas, pues es más probable que no se vayan a podrir. Porque van a compartir el mismo sustrato y todas van a tomar humedad. Y eso va a hacer pues que no se vayan a podrir. Entre todas juntas van a este, a cada una va a tomar la humedad necesaria. Este es un molcajetito. Ahí está. Tiene una orejita de shueth. La que tiene las orejitas bien marcadas. Aquí también está esta plantita. Les digo si encuentro su ID se los pongo en el video. Esta es una hecheveria azulita. Están bien expuestas al sol. Es por eso que están cerraditas. También tiene ahí este, un collar de rubí, adornando el molcajete. Y ahí está una este, hecheveria imbricata. Esta hecheveria imbricata lo que he notado es que les gusta estar juntas también en colonia. Porque si está una solita luego tienden a podrirse. Le gusta estar apretada y vaya que sacan muchos hijos. Si tienen una de preferencia no les saquen todos los hijos para que a ella le guste. Y esa que me parece que es una hecheveria lilacina. Está expuesta totalmente al sol. De este lado también tenemos otro. Otra maceta de barro. Igual con un collar este de rubí. Están bien expuestas al sol. Estas son unas hecheverias albicans. Pero están súper expuestas. Vean cómo se ponen cuando están muy expuestas. Tiene un montón. Ya es una colonia. Ahí también tenemos este, a este. Ahí está hermosa. Ahí les pondré su Aidy. Está bien expuesta al sol. Y este también es gordito. Ahí les pondré su identificación. De este lado tengo una maceta de barro circular. En forma circular que está súper grandísima. También tiene un collar de rubí ahí. Aún está pequeño. Esto se va a llenar. Ahí ya lleva más ramitas. Esta me parece que es una crásula marmorata. De todas maneras, si no está bien pronunciado, ahí se los pongo en el video. Este es el glutinicaule. Esta es otra crásula variegada. Este también es un tipo de crásula. Ahí está. Ese es otro tipo de crásula. Vean este. Y esta también que es muy susceptible al frío. No sé si es la cedeberia leticia. Y en medio pues tenemos, por ejemplo, esta es una agaboides. Lipthims, creo me parece. Ahí tenemos esa prolífica. Esta que está hasta el fondo no sé realmente su Aidy. La prolífica es esta. Tenemos también este. Otra agaboides de este lado. La trumper. Que está muy apretadita. Estoy viendo si quizás si la saco y la pongo solita. Porque veo que está muy apretada. Y esta que tiene como telaraña también. Es de la familia de la uña de señorita. Esta gordita. A un lado está una álbica. Sí, una prolífica. La álbica es esta. Esa no recuerdo su nombre. Ahí mismo están unas echeverias mínimas. Muy apretadas. Por ahí están. A ver si se puede observar. Si no, ahorita se las muestro. Y aquí tenemos la uña de señorita. Vean. Y han dado los caracoles por aquí. Se dan unos buenos banquetas. Ahí están. Miren, vean. Pero pues. Ya les he puesto algunos palitos para que no se suban. Y así ellos ya no se van a subir. Unos palitos con puntas. A ellos no les gustan las puntas. Porque miren, se dieron un buen banquetazo. Y esta que es la crásula marmorata. Vean. También tenemos una perlebón. Ahí está. Con su floración. Y así es como se ve. O más bien dicho, así es como se ven estos arreglos. Aquí está la reproducción de la marmora. Pues bueno amigos. A estos arreglos yo en la base. Les pongo para maximizar su drenaje. Una base de tepojal. O también es conocido como cacahuatillo. Lo encuentran en las casas de materiales. Donde venden este blog. Para construcción. Les pongo una base de tepojal. Para no gastar tanto sustrato. Y lo demás. Sería el 40% de tierra de jardín. El 10% de humus de lombriz. Y el 50% de perlita. Esto para prevenir que se te vayan a podrir. Y sabes que la prevención es más en estas épocas lluviosas. Que es cuando pues cae demasiada agua en nuestras plantas. Y lo que decíamos es que no se nos vayan a podrir. Entonces por eso este sustrato es así. Con el 50% de perlita. Cuando hace mucha calor. Lo que tienden es que las suculentas a veces se nos pueden quemar. Pero pues a veces es inevitable. A veces cuando tenemos demasiadas. Pues no nos damos cuenta. De que a veces unas están sufriendo quemaduras. Como las que te mostré. En especial las suculentas pequeñas. Son las que yo he visto que no toleran tanto el sol. Las grandes son más resistentes. Como por ejemplo estas que son más grandes. Que estas pequeñas. Y pues bueno. Igual que en la mayoría de todas las plantas. La recomendación es que riegues cuando el sustrato se encuentre seco. Para evitar pudrición en ellas. Y también evitar que tengan hongos. Hongo en su raíz. Y te vaya pues a dañar tu plantita. Es muy difícil verificar el hongo. Porque por lo regular aparentan que están sanas por encima. Pero pues cuando ya te das cuenta por abajo ya está todo súper negro. Ese es el hongo. Entonces mi recomendación es que riegues cada. Que el sustrato se encuentre seco. Después haremos otros videitos ya. Viendo que plagas son las que. La amenazan a cada una de ellas. Y pues que podemos hacer. Ahorita solo es un videito. Pues mostrándote mis arreglos para que tú los disfrutes. Y pues te los voy a ir mostrando. Con mayor detenimiento. Y pues bueno amiguitos. Muchas gracias. Por estar acompañándome en este videito. Te invito a que me regales un like. Si te gustó este video. Y a que te suscribas. Si aún no te encuentras suscrito. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias por verlos. Y que Dios te bendiga. Nos vemos. En un próximo video. Adiós. 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 Gracias.